Muy buenas, hoy vamos a tratar de ayudarte para que puedas obtener una nota registral online desde el registro de la propiedad online, desde registradores.org. Allí en registradores.org, que es el registro de la propiedad online, de origen ya sale registro de la propiedad activado. Luego está el registro mercantil y el registro de bienes muebles, aunque nos interesa el registro de la propiedad que ya tienes activado. Iriamos al apartado de notas simples y llegamos aquí al botón de solicitar. Una vez pulsado, ya veis que se abre la otra ventana, tipo de búsqueda. Tendréis por buscar por CRU y Dufir, que es lo que vamos a introducir, búsqueda por titular actual, que si sois vosotros los propietarios, pues accederéis con tu certificado digital y obtendrás ya directamente los datos de tus propias notas simples o tu nota simple de tu propiedad para confirmar que él es tu propiedad o acceder sin certificado. Busca por datos registrales, que puede poner la provincia, el municipio, te explico los pasos más que nada porque es lo más seguro que lo busques por aquí, si no eres el propietario y tienes el dato de Ifitur. El registro, en nuestro caso en Vendo por Inmobiliarias, que trabajamos en Ubarri, en la zona de Ciudad Meridiana, normalmente es el registro número 13. La sección, normalmente si no la conoces tendrás que poner un cero. El número de finca que te aparece en la escritura y luego otros datos de localización, que yo aquí normalmente suelo poner la referencia catastral y la dirección completa para ya asegurar más. Y le daríamos a No soy un robot y a Buscar. Y ya te aparecería la búsqueda. Vamos a ponerle un número de finca, aunque seguramente falle. Pero bueno. Entonces aquí ya, como veis, te pide el dato de su solicitud. Entra con certificado. Yo normalmente no entro con el certificado. Ya te dice aquí el precio de que vas a tener que pagar. Masiva. Con lo cual, como actúas en nombre propio, normalmente. ¿Para qué es lo que no lo necesitas? Pues lo necesito para... Puede ser... Aquí te voy indicando. Los diferentes... Si necesitas ayuda. Pero normalmente es esta de investigación para contratación o interposición de acciones. ¿Por qué? Porque es para la compra de la vivienda. O para el alquiler de la vivienda. O prestarle como garantía hipotecaria. O sea, para saber que no tiene ninguna carga. Entonces, investigación. Ya tendríamos qué tipo de nota simple buscas. ¿Necesitas que sea traducido en inglés? Yo no. ¿Necesitas añadir tu referencia? Normal, telepulsas. Y aquí añadís tu referencia. Compra. O... Casa Andrés. O... Gestionar vendopor. Vendopor. Inmobiliarias. Y aquí ya. Le dices a continuar. Y aquí te dice que si necesitas datos de facturación. Si eres una empresa, un profesional o no. Si eres un particular, pues no lo necesitas. Con lo cual, das a datos país de residencia. Tipo de documento. En este caso un NIF. Introducirías tu NIF. Introducirías el nombre. Apellidos. Segundo apellidos. Validarías. Automáticamente. Mira. Vamos a hacer... Y automáticamente al darle a validar. Pues ya te están pidiendo aquí calle. Para... Para... Para donde enviarlo. Que te lo envían por mail. U del 24. 080 de Barcelona. Ya como veis ya. Arriba Barcelona. Aquí Barcelona. El mail. Oficina. Arroba. Vendopor.com Confirma el mail. Oficina. Arroba. Vendopor.com Que estamos a tu disposición. Para lo que necesites. Teléfono. 607-338-337. Teléfono móvil. Opcional. 607-338-337. ¿Estás obligado a practicar retención de IRPF? No. Ah. Me dice que te quejas. Pues nada. No lo ponemos. Repetido. Porque no se queja. Y daríamos a que no eres un robot. Una vez rellenado todo. Le damos a continuar. Y aquí te dice. De que manera quieres pagar. Si quieres pagar. Con Paypal. Con tarjeta bancaria. Yo recomiendo normalmente con tarjeta bancaria. Porque con Paypal. Lo que me ha sucedido. Es que he pagado notas registrales. Las cuales luego. No me han enviado. Porque no existían. Y si no existe la nota registral. Tienen que devolver el dinero. Si no encuentran la nota registral. O no te envían una nota registral. Que te envían una negativa. Tienen que devolverte el dinero. No te lo pueden cobrar. Y a través de Paypal. Es más complicado. Las devoluciones. Porque no lo tienen aún. Cogido. Con lo cual. Yo ya he perdido. Más de una vez. Dinero. Por pagarlo con Paypal. Ahora tengo que reclamarlo. Con lo cual. Te recomiendo tarjeta bancaria. Le darías a que aceptas. Esto tienes que ir hasta abajo. Para que salga el botoncito exactamente. Y le darías a aceptar. Que es conforme. Estás de acuerdo. En pagar. Y en pagar. Y ahora ya pasarías. A la pasarela de pago seguro. Aquí pondrías tu dato de tarjeta. Que yo no lo voy a introducir. Y le dirías. Si confirmo el pago. Y ya te enviaría un mail. A tu correo. Confirmando la petición. Al mismo tiempo. Cuando le has pagado. También te saldrá. Una ventana aquí. Conforme el código de sustitut. Y en un plazo de 24 horas. Tendrás tu. Tu nota registral. De registradores. De registradores.rg Espero que te haya gustado este vídeo. Y te haya ayudado. Si te ha ayudado. Por favor. Dale un like. Y nada. Quedo a tu disposición. Para cualquier duda que tengas. Poderte ayudar. ¿De acuerdo? Gracias. Que tengas un feliz día.